¿Cómo estás María Soledad? ¿Cómo estás? No puede estar pasando esto. Destrozada, no puede estar pasando esto. ¿Cómo te enteraste que mañana supuestamente la Hiena Barrios va a recuperar la libertad? 3 y 50 se comunica al juzgado correccional 4 de San Isidro. Me informan que el juez Juan Ocampo determina a la Cámara 2 de San Isidro al no resolver la apelación. Determina al juez Ocampo darle la libertad mañana a las 12 del mediodía a Barrios. ¿Y te explicaron qué llega a suceder si luego revisan la apelación y la toman en consideración? ¿Te explicaron qué puede llegar a pasar en los próximos días? No, no. No. Solo te dijeron que mañana queda en libertad. No, no, absolutamente nada. ¿Te brindaron algún tipo de protección? Sí, sí, sí. ¿Algo? Absolutamente nada. Cuando me comunican esta situación, yo hacía menos de una hora que me había retirado acá a la Fiscalía de Pacheco. Sí. Y me encontraba cerca, me volví y justo lo encuentro al fiscal a cargo de la causa, o sea, el fiscal de juicio, Diego Calegari. Entro angustiada con toda esta situación, o sea, esto no puede estar pasando porque yo apelé a la causa porque el juez decidió, por determinación de él, cambiar la carátula, no tener en cuenta todo lo investigado. Aparte, ¿no está preparado para que le den la libertad? Perdón, María Soledad, ¿y qué carátula le pusieron entonces ahora? ¿Qué carátula lleva tu causa? ¿Amenazas en concurso real con lesiones leves? Lesiones leves, sí, 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 minorizaron toda la situación, o sea, el juez Ocampo minorizó toda la situación. ¿Qué pudo haber fallado, doctor? Le preguntamos acá al abogado del grupo, ¿qué pudo haber pasado? No, yo creo que acá hay algo irregular sin duda, Karina, porque yo la estoy escuchando y yo considero lo que estamos diciendo, la apelación tiene que ser tratada, ella tiene ese derecho, no la pueden llamar así libremente y decirle, va a salir y no tanto de operación. Y estoy chequeando que aparentemente la apelación es real y no está resuelta, de ser así estamos ante como mínimo un error grave. ¿Y qué pasa en ese caso? Lo liberan mañana, sale la hiena Barrios, está piba aterrada por lo que pueda llegar a pasar. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es el accionar de la justicia? No, puede haber hasta una responsabilidad disciplinaria, porque, digamos, ella no tendría por qué salir corriendo a pedir protección cuando la justicia no solo la desprotegería, sino que no resuelve su apelación. Me parece que podemos estar ante un acto muy grave si esto se concreta mañana. Totalmente. Está quebrada Soledad, ¿no? Está quebrada. Sí, pero claro, si está aterrada, esta mujer vive aterrada hace tiempo. ¿Desde que pasó esto? ¿Desde que pasó esto? ¿Cómo te podemos ayudar, María Soledad? ¿Cómo te podemos ayudar? Ustedes siempre me ayudaron en esto. Si esto no se hubiese hecho público, esto no hubiese llegado ni siquiera a quien le esté detenido. Solamente quiero que quede en claro que acá hay corrupción judicial, a más no poder, entre otras manos, ¿no? Que está muy obvio. No solo que no tengo protección porque tengo una custodia de otra fuerza, porque hace cuatro meses y medio atrás, yo y mi hijo menor que se encuentra acá, sufrimos una situación de violencia institucional junto a varios policías y gente involucrada del municipio. y yo denuncié esa situación. Tiene que ver con barrios. Esa situación tiene que ver con barrios porque la utilizaron en el juicio para destronarme. No solo que no tengo una protección como corresponde, sino que me asignaron otra fuerza, el cual es una custodia dinámica. O sea, vine acá a la fiscalía de juicio en cinco oportunidades a reclamar esa protección, porque ellos pasan, me saludan. Yo tengo que salir de la ventana y hacer esta seña. Como que está todo bien y siguen de largo. Nadie chequea esa medida de protección. Dicen que esa medida la dictaminó el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de las Mujeres y junto a la fiscalía de juicio. Pero a nadie le importa nada. Es una vergüenza la custodia lo que está haciendo. Yo, mañana le dan la libertad a barrios, pude hablar con el fiscal Calegari. Me dice que sí, que él tiene derecho a que le den la libertad. O sea, es una vergüenza. Y tu abogada, Soledad, ¿qué pidió tu abogada? ¿Qué alega tu abogada para que le den una pena mayor? A la abogada en su momento no le habían dado lugar para que ella me represente como abogada. Luego, como ella estuvo constituida en la causa de los policías, yo realmente no me sentía acompañada y pedí la renuncia. Entonces, ella se hizo en el apartamiento de las dos causas, no pudiendo ya acompañar en ninguna. Más allá de que en su momento ya se presentó, hizo todo lo que corresponde como abogado, no le dio lugar la cámara. Pero esto es lo que quiero recalcar, porque esto ella me notificó hace dos días atrás, vía WhatsApp, que la cámara le revoca en el derecho a que me acompañe como abogada. Pudieron resolver eso, pero no pudieron resolver la apelación. Esto es una vergüenza. Esto es una vergüenza. Acá hay mano negra, acá no sé si hay mano política, hay una corrupción bastante grande. Y si a mí, tanto como a mi hijo y a mi entorno, nos pasa algo, que quede públicamente, porque hace más de un año que vengo pidiendo justicia y esto no es justicia. Es terrible, es terrible. ¿Cómo me van a avisar 10 minutos antes de que a él le van a dar la libertad? No me quieren dar una medida de protección, que si mínimamente a este tipo le van a dar la libertad, que no se la merece porque el juez decidió cambiar la carátula, que no es la que corresponde. Y que se pidió una apelación a tiempo. No tengo medidas de protección. Yo fui amenazada hasta por la policía y eso todo está denunciado, investigado y la policía lo encubre a Barrios. Barrios es una persona que tiene mucho poder y contactos y movió mucha gente todo este tiempo. Y de toda la gente que yo denuncié, ninguno está preso, ninguno. Estoy cansada, no puedo más, estoy cansada, tengo miedo. Es una vergüenza que mañana lo estén liberando a este tipo. Soledad. Seis causas de género tiene. ¿Seis? Seis. ¿Seis causas por violencia de género? ¿Y eso no, no, no? Ahora hay otro agravante con ello. ¿Seis causas por violencia de género? ¿Y solamente cumplió la condena por la tuya? Sí, seis causas. ¿Y el resto? Por la mía, solamente. ¿Y el resto qué pasó? No sé, quisiera saber yo también qué pasó. No sé. Ahora, mañana... No sé, arregló. ¿Sabe lo que él dijo en el juicio? No. Que él pensaba que cuando se lo detuvieron con mi causa, de que él iba a arreglar esto en la comisaría y que se volvía a la casa, como hizo siempre. Y dijo, no, no ocurrió. Cuando yo fui a la fiscalía, declaré ahí, dijo, y pensé que ahí sí me volví a mi casa. Y eso nunca ocurrió, quedé en un penal, dijo. O sea, esto mismo lo dijo en el juicio. Yo siempre arreglé, siempre arreglé. Esta es la persona que ustedes tienen ahí mediáticamente. La hiena Barrios, esto es lo que es. Siempre arregló. Ustedes me preguntan a mí qué pasó con las otras chicas. Nunca ninguna se comunicó conmigo por terror. Tengo yo terror, tengo miedo, porque me está destruyendo la vida. A mí y junto a mi hijo. Y el Poder Judicial no le importa. ¿Cómo vas a hacer mañana, digamos el día D, en que posiblemente reciba la libertad, ¿cómo vas a hacer para salir a trabajar, ir a hacer una compra, acompañar a tu familia a algún lugar? ¿Cómo te vas a manejar? No, no, no lo sé. No lo sé porque ya mi vida ya cambió desde hace más de un año y medio atrás, cuando yo tuve el problema con este tipo. No tengo vida, no tenemos vida. Siempre nos vive pasando algo. Denuncié amenazas de muerte, personas que violaron la perimetral. denuncié con pruebas, con cámaras municipales, con mensajes, con todo. ¿Pero quiénes te amenazaban? Y nadie hace nada, miran a un costado. ¿Pero quiénes te amenazaban? El entorno de él. ¿Te amenazaba la hiena y alguien más? El entorno de él. ¿Quién más te amenazaba? Sí, el entorno de él. ¿Y quién es el entorno? Un montón de mujeres que tiene a su alrededor. Ah, mujeres que tiene a su alrededor. ¿Mujeres de familia, de su propia familia o mujeres que tiene como amistades? Sí, de su propia familia, amistades, gente que fueron metiéndose, no sé, por fanatismo, por, no sé si por plata, pero hubo mucha gente involucrada. Sí, de su propia familia, amistades, de su propia familia, amistades, de su propia familia.